Para descargar la última versión de DroidCam Client para Windows y Mac, simplemente ve al enlace en la descripción para tener tu copia gratuita de este software. DroidCam Client es el programa con el que podremos utilizar la herramienta DroidCam en programas que tengamos instalados en nuestro PC. Antes de proceder a la instalación de este programa debemos asegurarnos de que todos los programas en los que vamos a vincular nuestro smartphone como Webcam están cerrados. Casi con toda seguridad, gracias a este programa conseguiremos que nuestro PC reconozca la cámara de nuestro dispositivo Android como cámara Web. PureTech no ofrece a nuestra audiencia la versión más actualizada del software gratis y con una velocidad rápida de descarga al igual que asegurarnos manualmente verificando con los desarrolladores la confiabilidad del programa, ofreciendo solo lo mejor. Para descargar tu copia de DroidCam Client, ve al enlace en la descripción y haz clic en el botón de descarga. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario si te ha sido de ayuda a este video.